Y muy bien, demostrando un video de esta Batcube Bueno, es una Batcube que hice de mi teléfono Es para aquellos que se les dañó su teléfono o quieren cambiar de ROM Simplemente, bueno, esta Batcube contiene algo mejor que les va a sorprender Como ven, aquí ya tengo más memoria interna, tengo 338 MB libres Y bueno, esto es lo importante Si tienen una tarjeta SD de 4 GB, tendrán que particionar según como yo les diga O depende el formato Ahí me podrán encontrar en Facebook como Marco Sedano en el grupo Alcatel OneTouch T-Pop Por lo cual aquí, bueno, la RAM no cambió mucho Pero la memoria interna es lo que se me hizo importante Y lo mejoré hasta más no poder Como ven aquí, 68.26 MB gastados 9, 33 Y aún así tengo mucha memoria interna Tengo 354 libres Por lo cual, como ven en esta Batcube Bueno, es una ROM Las Batcubes son la ROM, no es diferentes cambios Como ven aquí, miren Ustedes saben que pues es una máscara Por decirlo así Es uno encima de otro Es falso el Android en algunas veces Este no sé si sea falso o real Al parecer es real porque agarra aplicaciones que antes no agarraba Muy bien, entonces Bueno, les dejo el link de descarga de esta Batcube Se tendrán que dirigir a hacer una carpeta Así como ven aquí Es esta Tendrán que crear una carpeta que se llame Clockworkmod Ahí tendrán que hacer una Que se llame Batcube Y ahí meter la carpeta en donde está todo esto Van a hacer Van a Entonces van a hacer esto, miren Clockworkmod Batcube Y ahí meten el El archivo Bueno, carpetas Con los archivos que contiene Que son estos, miren Ahora Entran en modo Recovery No importa No importa si es del De cualquier versión de Recovery Funciona Tendrán que apagar su dispositivo Y presionar el botón de encendido Y volumen para Volumen más Para poder entrar a Recovery En modo Inicio Ahora Ya una vez hecho eso Tendrán que dirigirse a hacer esto Lo siguiente Si su tarjeta de CD es de 4 GB Tendrán que reiniciar totalmente Aquí esto Se van a dirigir a esta parte O simplemente hacen todas las WIPES Instalan la Batcube Y vuelven a hacer las WIPES Y bueno Eso es todo Ya no más ustedes Es de que se encarguen Y como les dije Busquenme en Facebook Como Marco Sedano Hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!